Hola, bienvenidos a mi canal, Ian Luca Lapadula no solo se ha metido en el corazón de los peruanos, sino que también su destacada participación con la blanquirroja. Despertaron la admiración de fanáticos de otros países, esta vez en el Hotel de la Selección, el atacante del Benevento recibió un presente de un hincha brasileño. ¿Qué piensas del cariño? Muchas gracias. Lapadula, la victoria es nuestra, guerrero. Dios te envió, guerrero, la victoria es nuestra.